Me interesaba mucho al hacer las fotos que la gente no pudiera reconocer el paisaje e identificarlo con Colombia o identificarlo con el trópico. Me interesaba que pudieran como sumergirse como en ese paisaje un poco alien. Lo que quiero transmitir es un poco una imagen muy distanciada del estereotipo de lo que es el trópico, de lo que es nuestro paisaje, nuestra cultura. Que haya ese choque, confrontarse con una imagen que no está dentro de nuestro esquema o el esquema que se tiene desde acá. La gente que lo vea sepa que es un paisaje, un ecosistema muy delicado, que está en constante peligro por el cambio climático. Esa ha sido una zona muy afectada por el conflicto colombiano. Y bueno, es crucial porque de ahí surgen las principales fuentes hídricas de todo el país. Bueno, que la gente pueda entrar en conexión con toda la narración mítica que hay detrás del paisaje y entenderla más que como un mito o una leyenda, conectar con cómo esa lectura del paisaje lo cuida, lo protege y lo construye de otra manera respetuosa y cercana. Gracias. 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 Gracias.